qué tal amigos bienvenidos de nuevo un día más al canal vamos a ver hoy una avería de un hyundai atos del año 2000 con motor 1000 centímetros cúbicos y 43 kilovatios el código de motor g4 hc problema que trae este coche el problema que tenemos es un motor que tironea luz de gestión de motor encendida y que a veces no arranca aunque en esta ocasión el vehículo llega al taller funcionando y funcionando con normalidad y arrancando perfectamente bueno pues como siempre lo primero que hacemos nuestra inspección preliminar siempre revisamos cableados batería estado de la batería aneses ya sabéis lo típico de siempre que tenemos que mirar en todos los coches y éste no puede ser uno menos bueno pues una vez que nosotros hemos visto de qué está todo aparentemente correcto y ante la imposibilidad de reproducir la anomalía en el taller pues pasamos a hacer una diagnosis con nuestro escáner de acuerdo y encontramos que tenemos dos códigos de avería uno de ellos es el p 0 335 que nos dice sensor de posición del cigüeñal problema de funcionamiento valores límite bien este código ya es repetido ya lo hemos visto antes en un alfa romeo vimos una avería similar vale pero en esta hay un pequeño matiz que ahora os voy a mostrar vale que es bastante interesante bueno pues una vez que nosotros hemos hecho nuestra inspección preliminar no vimos ninguna anomalía hemos hecho nuestro diagnóstico pasamos a nuestro manual de taller y vemos la descripción de estos dos códigos como siempre que será el p 0 335 donde nos dice los recuerdos sensor de posición de cigüeñal circuito defectuoso y como causa probable nos indica cableado sensor de posición o módulo de control de motor ya saben estos son las tres marías de siempre en cableado sensor módulo de acuerdo este es el típico esquema de averías de siempre y también tenemos la descripción del código 0 336 que nos dice sensor de posición del cigüeñal problema de funcionamiento o valores límite y como causa más probable aquí donde está el detalle nos dice sensor rotor inestable entre hierro cableado o sensor de posición del cigüeñal bien este batiz es muy bueno porque nos da una descripción de que como ya os dije en este vídeo anterior vale que os voy a dejar el enlace aquí para que no tengáis que buscarlo el sensor del sensor de posición del cigüeñal son dos piezas ya lo dije anteriormente el sensor propiamente dicho y la rueda fónica vale que es la rueda dentada que hace de que su se genere la señal en el sensor de posición de acuerdo entonces tendremos que tener sobre esto presente vale aquí nos indica que el sensor o el rotor puede que estén inestables es decir el sensor puede estar flojo o suelto o el propio rotor vale puede tener un cierto movimiento con lo cual alteraría las señales nos dice que también puede ser el entre hierro vale el entre hierro para aquellos que no lo sepan en la distancia que queda entre el sensor y la rueda fónica vale hay varios motores donde los sensores de posición tanto de cigüeñal como de árbol de levas pues esta distancia es ajustable y hay que cuando se sustituyen hay que dar esta distancia con la mayor exactitud posible vale porque si separamos mucho el sensor la señal se puede debilitar en altas revoluciones y podríamos tener problemas vale y si lo dejamos muy cerca bueno pues podríamos dañar el propio sensor contra la rueda fónica o la rueda fónica de acuerdo pues eso es el entre hierro la distancia que hay entre el sensor y su rueda fónica ok también nos dice que puede ser el cableado o el propio sensor vale aquí no nos habla de unidad de control sino del propio sensor bien pues hasta ahora siempre hemos hemos hecho pues lo que nos dice el manual es decir hemos ido a comprobar el cableado hemos ido a comprobar el sensor y hemos ido a comprobar el módulo de control pero hay una forma de saltarnos algunos pasos y que en este caso vamos a aplicar porque el sensor de posición de este motor está un poquito oculto está justamente detrás de la carcasa de la correa de distribución y hace muy difícil su acceso aunque sí podemos acceder a su conector que está en un sitio bastante fácil de llegar vale y demás bastante cómodo digamos entre comillas vale pero el propio sensor propiamente dicho no podemos verlo ni podemos ver la rueda fónica si no tenemos que desmontar todo la polea del cigüeñal la polea de la bomba de agua y la carcasa de la distribución para poder acceder físicamente al sensor ok pues bien si queremos ahorrarnos todo este trabajo podemos hacer una cosa que es utilizar el osciloscopio ok pues si con el osciloscopio tenemos una señal buena pues sabremos que tanto el cableado como el sensor como el módulo todo estará correcto de acuerdo entonces tendríamos que buscar la avería por otro lado y si le vemos una señal con alguna alteración con alguna anomalía pues ya tendríamos que ir deduciendo qué es lo que provoca esta anomalía ok bien pues cuando nosotros hemos conectado el sensor a nuestro vehículo pues nos hemos encontrado con una señal como esta o parecida a esta vale como podemos ver aquí en la escala vertical tenemos voltios y en la escala horizontal tenemos milisegundos vale aquí tenemos milisegundos ok y aquí vemos la onda típica de un sensor de posición de cigüeñal solo que tenemos que fijarnos en que la distancia entre las crestas siempre será igual porque cada uno de estos pico es producido por cada uno de los dientes de la rueda fónica vale una rueda fónica es algo parecido a esto ok es una rueda podemos ver aquí con varios dientes donde habrá un hueco donde faltarán uno o dos dientes vale y que este hueco normalmente coincidirá con el punto muerto superior del motor vale esto es lo que le dirá el sensor donde está situado el punto muerto superior bien pues cada uno de estos dientes tenemos aquí pues no se nos genera una onda aquí vale por tanto que deducimos de esta gráfica que estamos viendo aquí bueno pues lo que estamos deduciendo es que todas las ondas tendrían que tener la misma amplitud vale tendrían que tener la misma altura de voltios vale desde menos tres hasta más tres vale todas tendrían que ser iguales en cuanto a esta distancia la distancia de pico a pico vale debería ser igual en todas excepto aquí donde solamente tendría que haber una onda vale que correspondería al hueco que tenemos en la rueda fónica de acuerdo esta sería la señal típica de un sensor ckp vale como podéis ver la amplitud es siempre la misma y la distancia entre pico a pico aquí esta es el hueco que correspondería al diente que falta ok pues nada más amigos aquí ya hemos visto que tanto nuestro cableado tanto nuestro sensor y nuestra unidad de control lo estamos comprobando todo de un plumazo vale y descubrimos de que aquí la avería está en el sensor de posición os recuerdo el sensor son dos piezas vale el sensor y la rueda fónica que no se nos olvide ok y bien lo que toca ahora es desmontar el sensor vale comprobar que la rueda fónica está correcta y una vez descartamos la rueda fónica pues lo que hacemos es sustituir el sensor y después probar el vehículo y borrar averías ok pues nada amigos aquí tenemos a nuestro culpable este es nuestro querido sensor vale aquí lo podemos ver un poco más amplio como podéis ver esta es la zona que va justamente a la rueda fónica vale y aquí tenemos nuestro conector de tres cables vale esto es un sensor de efecto hall si no me equivoco vale y lleva tres cables ok pues nada más amigos ahora lo que toca es suscribirse al canal vale suscribiros al canal darle a la campanita no os cuesta nada y siempre vemos cositas que podemos aprender algo vale y como siempre os digo os dejo la descripción los enlaces por si estáis interesados en comprar alguna herramienta o alguna pieza vale y no olvidéis suscribiros no seáis malos venga chicos nos vemos en el próximo vídeo chao chao no 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 no